Música Marcos Antonio Lazaga Si usted ha mirado mucho los videos del Mundial del 86 al partido Inglaterra-Argentinas ¿Lo ha estudiado mucho? Lo importante que se ganó Yo creo que hoy era ganar como sea Cuando yo salto Cuando el central me empuja Y veo que el arquero viene sobre mi Y yo para protegerme Pongo la mano, pero yo no vi que entró Bueno, solamente vi cuando el árbitro Pitó y se fue para el medio Y bueno, yo vi la verdad que estaba adentro Y obviamente que me fui a festejar el gol Para mí es maluco Yo creo que eso es mal para mi carrera Para la gente Porque yo soy jugador de experiencia Creo que eso no sirve en el fútbol Pero yo no, ni ninguna intención Quise hacer esas cosas Me apreciarle al Quindío Que yo no soy de mala persona Recibí mucha amenaza A mi persona, a mi familia Pero eso es malo Creo que yo no soy de esa cosa Creo que se ve mal Y por eso le pido disculpas Al profe, a los dirigentes A todo el fútbol Fútbol colombiano Al mundial Porque eso creo que se ve todo el mundo Yo tengo a mi familia Yo vivo y como esto Y bueno Yo hablé con el presidente Si va a ver ese inconveniente Que yo creo que mejor Recito mi contrato Y me voy a mi país Estoy tranquilo Yo no voy a arriesgar mi familia acá Y bueno Hablé bien con él Y vamos a ver qué pasa No, si sigue la amenaza Creo que voy a tomar la decisión Yo propiamente De tomar un paso al costado Y ir a mi país Y estar más tranquilo Disculpa a toda la gente Del fútbol colombiano Al mundial Que esto no volverá a pasar Que no fue mi intención Papár No, 밥 No, no 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 No